Una revisión de estudios llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Columbia Británica, Canadá, ha evidenciado que los niños que no duermen lo suficiente de manera constante tienen más posibilidades de tener problemas en la escuela y desarrollarse más lentamente que sus compañeros que duermen lo suficiente. En concreto, la Academia Americana de Medicina del Sueño recomienda las siguientes cantidades de sueño, según el grupo de edad, entre los 4 a 12 meses, 12 a 16 horas, de 1 a 2 años, de 11 a 14 horas, de 3 a 5 años, de 10 a 13 horas, de 6 a 12 años, 9 a 12 horas, y de 13 a 18 años, entre 8 a 10 horas. Para llevar a cabo el nuevo trabajo, se han analizado 44 estudios de 16 países y se presentó especial atención a los bebés y niños pequeños, niños en edad preescolar, niños en edad escolar y adolescentes. Estos estudios involucraron cerca de 300 mil niños en América del Norte, Europa y Asia. Los expertos encontraron ciertas prácticas de higiene del sueño para los niños más pequeños y en edad escolar, horas regulares para ir a la cama, leer antes de acostarse, tener un dormitorio tranquilo y autocalmante, donde les dé la oportunidad de ir a dormir y vuelvan a dormir solos si se despiertan en medio de la noche. En este sentido, la revisión encontró artículos que mostraban que los adolescentes cuyos padres establecían pautas estrictas sobre su sueño, dormían mejor que los niños cuyos padres no establecían ninguna guía. Además, en diferentes trabajos se demostraba que cuanto más expuestos estaban los niños a los medios electrónicos a la hora de acostarse, menos dormían.